¿Por qué la parte urbana se va a abastecer? ¿Y cuándo? Pues más que todo son en casi todos los municipios del departamento de Córdoba, más que todo en la parte rural es donde tenemos el problema. La parte urbana la tenemos un poquito controlada, pero se está presentando en la parte rural donde no llega ese abastecimiento de agua potable para los seres humanos. ¿Se está trabajando coordinadamente con la Unidad Nacional de Riesgos? Sí, claro, definitivamente con la Unidad Nacional de Riesgos, con la CBS, con todos los municipios del departamento de Córdoba, con todas las actividades que tengan que ver. Tenemos todos los cordobeses que incluyen este problema porque este es un problema de los 2 millones de habitantes que tenemos en el departamento de Córdoba. Desgraciadamente este problema del niño nos está afectando más que todo a la zona de la costa caribe colombiana y el departamento de Córdoba no es ajeno a ese problema que estamos afrontando hoy. Gracias. Gracias. Gracias.